Rápido, como me gusta, dos patrones, ¿vale, chavales? ¿Quieres empiezar? Empiezas a que irse aquí. En 3, 2, 1, dale. Este chaval es mi fan, hasta se le cae la baba. Ahora hará su doble tempo como yo se traba. Que lo que mi hermano te ha ganado en San Cugat y en Magua, mi territorio lo único que faltaba. Ya tú sabes, loco, qué contarte. Tú eres un pijo de mierda, mala suerte, has pisado mi parque. Y ten cuidado, llama a tus padres. Porque de aquí la polis era lo único que podrá salvarte. Sí, sí, que podrá salvarte, te parto y te lo digo. Te voy a matar y a causar estrigos. Prefiero ser tu fan a tener que venir al pueblo a ser como a Z y folla, amigos. Hijo de puta, te voy a matar, no disputas. Me ganaste en San Cugat con un tonco que flipas. Y no te lo crees ni tú, puta. Encima crees que me ganaste y un falso trofeo lo disfrutas. Pero es que trofeo, hermano, es que eres un tonto. Y con esa cara un intento de aborto. Y qué es lo que mi hermano, tú hablando de la Z. Y a mí no me hace falta hablar de tus novios, de otros. Porque con tu cara parece que tengas ébola. Y yo soy Legolas y tú un orco. Ya tú sabes, loco, eres tonto. Ya me he follado hasta puta. Venga, ha salido el monstruo. Ha salido el monstruo, lo dirás por tu cara. Me cago en la puta si nadie te dice nada. ¿Qué te crees? Que me ganaste en San Cugat para que te metieron. No te pusiste el condón y te follaron al revés. En plan, pusiste el culo y ¿qué te crees? Y hablamos de novios o que tengo, pero tú no tienes nada. Yo me he reído en tu cara otra vez. Te voy a matar. Mi rap es claro como Tora. Sal Express. Sal Express. Hermano, pero es que no eres mejor. Y has entrado a la arena. Y yo soy el gladiador. Te cuento porque yo soy el mejor. Porque no estás rapeando contra mí. Estás rapeando con tu rencor. Madre mía, hermano, hablando de la batalla de hace 40 meses. Hermano, tú que te mereces. Que el heysaki te folle el culo y que después te creces. Ya te he ganado, demostrado, soy el jefe. Pues sí, tú eres el jefe que ha pasado. No te quejes, eres otro hereje. Y ahora es el Senado. No mereces nada, hermano. No me hables de jefe porque qué chaval acaba en el hospital. Y acabará infiltrado. ¿Qué me cuentan? Vamos. Yo soy lo mejor que tú escucharás. No lucharás. Quizás te venderás por otro gramo. Dices que eres bueno, pero sabes que esto es serio. Te odiaría en el cementerio. Tuyo no caerá ni un ramo. Tiempo, chavales, duro. Ya lo sabes. Vale, el jurado. Lo quiero en 3, 2, 1. Pasaje, Isaac, y chavales, un aplauso para Antic. Puro Antic.